Sur Madrid Televisión se ha desplazado hasta el restaurante E. Alambique, que se está situado en el término municipal de Villaviciosa, Diodón. Ellos están especializados en la comida tradicional casera y por tan solo 8,50 euros pueden degustar un buen menú. Pero para conocer muchísimas más peculiaridades de este restaurante nos encontramos con su propietario, con José Carlos Cerrato. Hola, ¿qué tal José Carlos? Buenos días, muy bien. Buenos días. Bueno, la verdad es que la vista que tenemos es espléndida, sobre todo se levanta un apetito, porque tenemos cochinillo. Cuéntanos un poquito lo que tenemos. Sí, pues tenemos aquí expuestas más o menos nuestras especialidades. Tenemos horno asado a horno de leña, tenemos el cochinillo al tostón, el cordero, los cuartos de cordero, y también tenemos la chuletilla a la brasa, por tanto, y el chuletón de huella a la piedra. Y que se deguste también con un buen vino. Sí, sí, los vinos, hemos puesto allí un muestreo, pero tenemos mucha más variedad de vinos. Y por allí lo que veo es que están vivos todavía, esto es fresco, ¿verdad? La comida hay que comerla en un buen restaurante, es que esté fresca y nada de congelados. Sí, sí, no, todos los productos que hagamos son de primera calidad y por lo tanto aquí se pueden ver. Y los bogavantes, el plato más demandado que tenemos hoy en día en el restaurante. Lo he dicho que al principio, ¿no? Que por tan solo 8,50 ya pueden degustar un menú y además muy variado. Hoy, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Sí, el menú del día son 8,50 euros. Y tenemos seis primeros y seis segundos. Hoy como muestra tenemos paella y solomillo al roquefort. Vamos, que es un plato de calidad, ya no estamos hablando solo de precios, sino combinamos el precio con la calidad. Sí, sí, no, el menú del día, aunque sea 8,50, acortamos beneficio, pero es de calidad. Yo he dicho que estamos en el término municipal de Villaviciosa de Odón, pero necesitamos dar más señas para que todas esas personas que nos están viendo desde sus casas tengan una orientación. Concretamente, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en el Parque Empresarial Villapar, en la avenida que está pesada es 33 de Villaviciosa de Odón. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Pues aquí llevamos desde el 2005, pero nosotros venimos de la calle Barcelona de Móstoles, que llevamos 15 años, desde el 89. ¿Y cómo se lleva 15 años con un negocio de hostelería? Bueno, pues principalmente con mucho sacrificio y amor al cliente y a la profesión, que es lo que sabemos hacer. Estamos pasando una situación económica complicada. ¿A vosotros también nos está afectando la crisis económica? Sí, sí, naturalmente nos afecta a todos. Al estar aquí en el polígono, si nos cierran muchas empresas, pues tenemos menos comisales. Porque vosotros, ¿quiénes son vuestros principales clientes? Nuestros principales clientes en día laboral son los empleados del polígono. Y el fin de semana nos viene bastante blog personal de Villaviciosa, Móstoles y, en fin, clientes ya antiguos del antiguo restaurante. Además, estáis en una calle muy céntrica, de aquí de este polígono. La avenida Quitapesares, que quien la escuche, ¿verdad?, dirá, aquí nos quitan todos los males. Pues sí, más o menos así. El nombre es curioso, pero aquí estamos, en Quitapesares. En la avenida Quitapesares. Estamos ahora mismo en el salón, ¿verdad?, donde los comensales pueden degustar tanto bien a la carta, que es esta zona, ¿no?, con los manteles más apropiados, rojos, y luego después allí, que es donde se puede degustar, me imagino, que el menú del día, donde vendrán todos los empresarios de la zona, muchos de los empresarios de la zona. Sí, también es por funcionalidad, es más rápido el papel, ponerlo y quitarlo, que no montar con tela para el menú. Esa es la principal idea. Y, bueno, también por lo que veo, algo, un dato importante también es el diseño de un lugar, ¿no? Y estáis vosotros diseñados este restaurante con unos cuadros que tienen algo especial, por lo que veo debajo, es que se pueden vender incluso. Sí, es una exposición que la va cambiando un pintor colaborador y los cuadros se pueden comprar, claro. Ajá. ¿Y quién es ese pintor que colabora con vosotros? Sí, pues es un vecino aquí de Villaviciosa que es bastante conocido por su pintura. Ajá. Se llama Miguel. Se llama Miguel. Bueno, y vemos cuadros también de todo tipo y eso también, bueno, pues es una forma de colaborar con vosotros, vosotros con él. Aquí hay que colaborar todos y más dado, como bien comentaba yo al principio, la situación económica que nos está costando. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Más duros que el paso del tiempo? Bueno, pues al principio nos pilló un poquito el albún y empezamos aquí a trabajar, pues como suele decir, a tope. A tope, ¿no? Trabajábamos el día de diario, fines de semana, siempre estábamos a tope. Ahora ya digo que no es que estemos mal, pero ha bajado la cosa. ¡Gracias!